Previo a su partida como comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes reveló que en los próximos días la Procuraduría General de Justicia del Estado dará a conocer las primeras detenciones por las ocho personas asesinadas durante el enfrentamiento ocurrido el pasado 6 de enero en Apatzingán. La investigación del segundo evento está en curso y la Procuraduría de Michoacán en los próximos días dará a conocer las primeras detenciones de las personas que ya están identificadas como aquellas que realizaron los disparos en contra de sus propios compañeros en un lamentable hecho de fuego cruzado. Derivado de esto, explicó que los 44 detenidos que posteriormente fueron liberados por un juez federal no participaron en el enfrentamiento ocurrido posterior al desalojo de la alcaldía de Apatzingán. El segundo evento, que concluyó con el lamentable fallecimiento de ocho personas y que sucedió horas después, es una investigación que realiza la Procuraduría de Michoacán en donde no tiene absolutamente nada que ver ninguna de las 44 personas que horas antes habían sido detenidas y puestas a disposición por parte de las fuerzas federales. Por lo que es absurdo que hoy se diga y considere que fueron liberadas 43 personas relacionadas con los homicidios de Apatzingán. Castillo Cervantes aclaró que en el caso Apatzingán se ha confundido el llamado primer evento que se refiere al desalojo de las personas que habían tomado la alcaldía y a quienes se detuvo por posesión de armas, respecto al segundo evento donde se efectuó el enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales. Gracias. Gracias. Gracias.